Si cierras los ojos solo verás negro Pero si miras adentro puede que haya un mar Tal vez la cordillera, tal vez la luna lunera O el sol renaciendo entre tu palpitar Pero mira bien dentro con detenimiento Y verás el fuego que debes tomar Se esconde que en el ego su luz solo deja ciego Si si no lo detenemos, Toto lo extinguirá Dilo, record, suéltalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!